Buenas noches, estos son los códigos de hoy. A principios de este mes, la junta directiva del Grupo de Energía de Bogotá anunció que Astrid Álvarez saldría de la gerencia. En ese momento se comunicó que el proceso para encontrar su reemplazo sería muy estricto y se haría a través de una firma Casa Talentos, que en este caso es la compañía inglesa Haze. A pesar de que el proceso no ha terminado, ya hay nombres que suenan muy fuerte, para suceder a Álvarez. De hecho, dos tendencias del santismo están enfrascadas en una competencia por quedarse con la joya de la corona de Bogotá. Por un lado está Juan Ricardo Ortega, exdirector de la DIAN y hoy funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo BIT, quien es impulsado por el viceministro de Hacienda de Santos, Andrés Escobar Arango, y que hoy es el presidente de la junta directiva del Grupo de Energía de la Capital. Del otro lado está Dimitri Sabinovich, expresidente de la ANI, también en el gobierno Santos, y es director de Infraestructura de Planeación Nacional cuando Simón Gaviria era el director. Al final la junta decidirá de un grupo de tres candidatos que le entregue la firma Casa Talentos, hará entrevistas y decidirá. Sin embargo, al final este también es un cargo que por más técnico, también es político, pues la alcaldía de Bogotá es la dueña del 65% de la empresa. Hoy hubo un terremoto empresarial en el puerto de Buenaventura, el más importante del país. Hoy había una junta extraordinaria de accionistas de esa sociedad portuaria. La razón es que un grupo de sus miembros, entre ellos la alcaldía de Buenaventura, pues querían sacar a sombrerazos a la que hasta hoy era la junta directiva. ¿Por qué? Porque la señalaban de ser responsable de presuntas irregularidades, también de la caída de utilidades, entre muchas otras cosas. Pues hoy, en esa junta extraordinaria, se votó el cambio de mando y además se ordenó un estudio forense sobre los actos de la saliente administración para verificar si hubo detrimento en el que pudieron haber incurrido mientras manejaban la sociedad portuaria. Recordemos que este puerto es muy importante en Colombia porque de ahí sale y entra cerca del 60% del comercio del país. Es una pelea de pesos pesados en la que están metidos empresarios muy poderosos del país. Seguramente este terremoto empresarial tendrá consecuencias. Aquí en el Código Caracol les hemos contado de las embarradas que pasan en estos tiempos de virtualidad. Vimos, por ejemplo, a la ministra del Interior, a la que se le chispoteó. Vimos al ministro de Defensa al que se le fue la luz. No tengo más luz, aquí hay un problema con la luz en mi residencia. Al representante David Racero se le salió una grosería. Cierra el micrófono, representante Racero. Pero lo de hoy sí es la tapa. Le ocurrió al secretario de Ambiente y Gestión de Riesgo del Tolima, Freddy Torres, durante una sesión virtual de la Asamblea. Mientras los diputados estaban discutiendo sobre el plan de desarrollo, al funcionario le estaban depilando la espalda. Accidentalmente se le prendió la cámara y no se percató de que iba a quedar en evidencia. Si bien es cierto que hemos dicho que la virtualidad tiene sus riesgos, esto es el colmo, porque a pesar de no estar en reuniones presenciales, nos queda muy difícil creer que a un funcionario que le están haciendo la acera, pues realmente pueda estar concentrado. Y hoy viernes, vísperas de Puente Festivo, quiero cerrar con un dato preocupante. La Agencia Internacional de Energía espera que para el 2020 las emisiones de carbón se reduzca en un 8% comparado con las emisiones que se tuvieron en el 2019. Este dato que pareciera positivo, lo que nos muestra es que a pesar de que los seres humanos hagamos cambios enormes en nuestro comportamiento de vida, como no utilizar el carro o no viajar en avión, todavía nos queda mucho para poder cumplir con los acuerdos climáticos a los que se llegaron en la cumbre climática de París y que la pelea por el planeta no es solo contra el coronavirus, sino también por salvar el medio ambiente y para combatir el calentamiento global. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. Feliz noche y que descanse.